Tu opinión sí cuenta. Yo opino y cambio. Lanzamiento de la nueva página web institucional. La nueva página web del Poli fue un proyecto que realizamos los equipos de comunicaciones y mercadeo de la mano de Ilumna. El primer paso fue comprender las necesidades y los intereses de nuestros usuarios. Ellos querían una página más agradable, en donde pudieran navegar mucho más fácil y principalmente que pudieran abrir desde cualquiera de sus dispositivos. Desde su smartphone, desde su tablet o desde el computador de escritorio. Así que el reto fue crear un espacio digital más moderno. Trabajamos durante un año para que cuando nuestros estudiantes ingresaran a www.poli.edu.co encontraran la nueva cara de nuestra página web. Una página más humana, una página responsive y donde ustedes podrán encontrar información en tan solo un clic. Todo lo que necesitan de una forma mucho más agradable. Así que ustedes opinaron y nosotros cambiamos. Gracias a ti, estamos mejorando para brindarte un mejor campus. Politécnico Gran Colombiano. Miembro de la Red Ilumno. 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 Gracias por ver el video